Después de un largo caminar de alegría y tristeza, nos unimos con amor y deseamos compartir nuestra felicidad y buscar la bendición de Dios. Nos casamos, Daniel y Ninoska, con la bendición de Dios y nuestros padres. Marcos Quispe Mamani, Margarita Mendoza de Quispe, Richard Parizaca Nina, ausente, Margarita Paco de Parizaca. Tenemos el honor de invitarles a celebrar nuestro enlace matrimonial el día 8 de enero en la Iglesia Santo Domingo, a horas 9 y 40 m. En la Avenida Ingabi, esquina Llanacocha. Pasada la ceremonia religiosa, los invitamos a celebrar nuestra unión en el Salón de Eventos Canciller Eventos. En la Avenida Alfonso Ugarte, esquina Arturo Valle, zona 16 de Julio. Asimismo, nos complace invitarles el día domingo 9 de enero, a las 13 horas 00, al conteo de regalos en el mismo Salón de Eventos. Padrinos de Religión y Civil, Doctor Norberto Ajpicalle, Licenciada Delia Asencia Quispe Zarate, Padrinos de Torta. Señor Mario Daniel Colquemata, Señora Celina González Castro, Padrinos de Conteo de Regalos, Señor Ramiro Llanapazzi, Señor Ameri Gutiérrez de Llanapazzi. Estaremos acompañados con los mejores grupos del momento. Se presenta Renzo, Cumbia Fusión. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Cumbia Fusión. Y queremos confirmar nuestra presencia este 8 de enero, que estaremos en el enlace matrimonial de Daniel Quispe Mendoza y Minosca Parizaca Paco. En el Salón de Eventos Canciller, Avenida Alfonso Ugarte, esquina Arturo Valle, en la zona 16 de Julio. Ya saben, todos quedan con realmente invitados para hablar con Cumbia Fusión, que te vas a equivocar. ¡Ahí nos vemos! ¡Coralí! ¡Aira Bolivia! Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte amor no separará, nunca jamás. Si paredes tú, o pared tú al más allá, aún sin corazón yo te puedo amar, lejos del sol. Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa, aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides, que serás el amor de mi vida tú, hasta que envejezca mi alma al corazón. Tremendos de Bolivia, los príncipes de América. Dime por qué te callas con otro, dime por qué jugaste conmigo, si tú vienes a lastimar mi corazón. Vasito de cerveza, vasito de licor, quítame esta sed y este más de amor. Vasito de cerveza, vasito... ¿Qué tal amigos? Les saluda Horacio García, director del Grupo Neo y los Príncipes de América, y los hermanos López. Queremos confirmar nuestra presencia este 9 de enero en la Ciudad del Alto, en el matrimonio de Daniel Quispe y Ninoska Parizaca, en el Salón de Eventos Cancilleres, con la garantía de la promotora de eventos líder. Allá nos vemos. Banda Internacional Unión Pagador Con la garantía de promotora de eventos líder. Sonido PC Producciones Y transmitiendo en vivo HA Estudios Los esperamos